y qué onda aventureros miren de esta manera nosotros como tacachico plus adventure estamos dando inicio a la aceleración del día de las madres ya están viendo muchas madres citas pero quiero mostrarles esto porque el vídeo va a arrancar dentro de un momentito pero quiero mostrarles esto miren la bendición que hemos tenido gracias a los patrocinadores que ya les voy a estar mencionando quiénes son los patrocinadores de todos estos regalos todos estos son regalos que vamos a hacer rifaditos miren aquí están los regalos que vamos a rifar para todas las madres citas que nos van a acompañar aquí miren miren qué bonitos y estos son los que como canal que hemos dado nosotros nosotros estamos dando una un este un incentivo un adornito una tacita a cada una de las madres invitadas y miren aquí ya tenemos ya tenemos madres aquí que están este haciendo su ingreso están llegando ya están viniendo este esto es para todos ustedes esto es con mucho cariño la gente dice bueno y estos que hacen estos como que tienen tanto que tienen dinero no señores nosotros la verdad que saben que nosotros vendemos chupo aquí todas las tardes todos los perdón los sábados y ese dinero nosotros hemos ocupado para para azahar a todas estas madres citas que estamos esperando que vengan tenemos un aproximado de unas 40 madres más o menos invitadas no sé si van a venir todas o no pero pero nosotros hemos hecho una invitación para todas ellas así que pendientes con la serie de vídeos vamos a realizar y vamos vamos para adelante un par de minutitos bueno como les decía este esta es la manera como nosotros como tacachico plus queremos festejar a todas las madres citas y hubiese hemos querido hacerlo una invitación libre pero desgraciadamente no contamos con suficientes fotos nosotros aquí todas las madres que están acá la mayoría sabe que nosotros los días sábados le tenemos chupo entonces nosotros con ese dinero con ese dinero del chupo hemos tratado de hacerles este homenaje a ustedes ven que los sábados nosotros venemos a todo chupo verdad así que ustedes para que vean donde estamos este eh eh invirtiendo el dinero para también para ustedes nosotros trabajamos para que ustedes disfruten y queremos agradecer también este a los patrocinadores nosotros como tacachico plus hemos puesto nuestro granito de arena nosotros hemos corrido con la con el refrigerio que se les va a dar a las madrecitas hemos corrido también con un detallito que a cada una de las madres que viene llegando y otro que ya se lo dieron es una tacita con mucho cariño y pues tenemos patrocinadores después de estos regalos que están acá bien en México gracias al llamado, aceptaron el llamado a las personas que ahora vamos a leer sus nombres dice librería Magic Shop, Farmacia Nova, Variedades Yanet, Mini Market San Francisco, Variedades Ramírez Nueva Comercial Tanis, Ernesto Paz, El Pepeco, Jenny Barbarías, Manuel Hernández Restaurante Tia Betty, Restaurante Mi Tierra, Itali Pizza Tacachico, Tita de Gutiérrez, Amanda Polanco y Don Leo que no se nos queda atrás con la silla él nos ha donado también parte de lo que es para que ustedes estén ahí sentaditas también, aunque le tienen miedo a esta, yo no se porque le tienen miedo a esta y si supieran que esas sillas están premiadas ahí esas sillas están premiadas así es que vamos a ir dando inicio yo creo que las madres que vengan llegando pues que se van incorporando ¿dónde están los demás? 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 ¡Venga, venga, venga, Jessica! Pónganse aquí por favor miren señores no sé si ustedes señores, perdón, señoras hoy son señoras y señores ustedes conocen el proyecto de nosotros como Tacachico Plus al ver nosotros tenemos un canal en YouTube tenemos cuentas en Facebook y lo que hacemos es, bueno, la mayoría si ya nos vieron, salimos a a pasear, salimos a conocer muchos lugares, pero también el canal nació como por por un acto social digamos, nosotros hemos ayudado mucha gente dentro del canal, hemos ayudado mucha gente que se nos ha acercado nos ha pedido ayuda, y pueden decir este, estos bichos como hacen, ya nos han dicho, tienen pisto ya están vacilando todos los fines de semana todos los días, déjenme contarles que nosotros con esas ventas que hacemos los días sábados de Choco, con eso nosotros costeamos parte de los gastos, porque sacamos para el combustible pero, lo que uno invierte por ahí en comida, pues corre por cuenta de cada quien, verdad igual que tengamos dinero, somos testarudos para andar por ahí, por acá, pero la verdad es que este evento, lo hemos montado con esos fonditos que nosotros teníamos de la venta del Choco eso que ustedes ven todos los todos los sábados andamos en roto, nos hacemos locos dejando el Choco por un lado dejando el Choco por otro lado me he ido a meter hasta Calcualando, la demás chico yo me hagan vasito, no me importa nosotros vamos, porque sabemos que esas dos formas nos van a ayudar en alguna necesidad que tengamos como ahora, para ustedes y quería presentarles pues aquí a los, a los integrantes de del canal, quiero que les regalen un fuerte aplauso porque la verdad, si no fuera por por la ayuda de ellos, yo me siento muy orgulloso con ellos porque, no me digan atrás ellos están siempre, siempre presos y pues, por supuesto un aplauso para todos ustedes que se han dejado venir porque, con eso nos hablan a nosotros también sabiendo que han atendido el llamado y, de antemano pues, también darle gracias al Todopoderoso porque, si no fuese por él nosotros no estuviéramos acá nosotros no estuviéramos esta iniciativa que se nos dio y gracias a, voy a repetir los los, los patrocinadores porque, ¿ustedes ven esta cantidad de regalos que están acá? no, ellos no son regalos ellas no ellas no creen que los regalos ahí están los regalitos eh, gracias a Lidería Magic Shop dice, Pampasia Nueva Variedades Janet Mini Market San Francisco Variedades Ramírez Nueva Comercial Talis Ernesto Paz Jennifer Marías Manuel Hernández eh, restaurante La Tía Betty restaurante Vittierro Italistiza Tacachico Tita Gutiérrez Amanda Polanco y Leo Sunlight que nos han patrocinado las sillitas para que ustedes estén cómodas ahí en el mundo bueno pasen cada quien a su, a su posesión a los labores vamos a dar inicio vamos a dar inicio pues estas eran las palabras que bienvenido las tradujo, las recorté ahí está ya el primer punto era eso ya se lo di con mucho cariño para todas ustedes vamos, vamos a, a quiero ver si ya la, la, la la artista invitada está está preparada artista naciente ella se llama recibamosla con un fuerte aplauso para que se anime Jimena Rosibel Polanco le va a adelantar con una cancioncita es una canción que se anime que se anime tengan sombranía y que se anime de amor y de alegría ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!